Música En las magníficas instalaciones de la finca María En la Cruz Santa se celebró la presentación del equipo de Fran Dorta para esta mini temporada. El mismo vehículo con el que le vemos el pasado año en la subida a la guancha. Esta temporada, Fran arrancará en Hermigua, en la isla de la Gomera. Luis Hernández, conocido por el Rana, comentó algunos detalles de esta temporada. Empezamos otro año, otra temporada. Ya ni sé cuántos años, no sé cuántos años. No sé, no me acordíamos, tenemos 14 años. Pero bueno, estamos siempre ahí, intentamos siempre colaborar, intentar siempre estar todos los años. Siempre con Fran en un estado, siempre de lleno. Y este año empezamos de nuevo. Y ahora como de nuevo, tendremos sorpresas, por supuesto. Fran, usted no sabe lo que va a decir, pero vamos a ver sorpresas. Y bueno, es que nada, gracias por venir. Estrella Salamanca, señora de Fran y copiloto durante muchos años. De este equipo, como ustedes ya saben, hace como 5 o 6 años que me desvinculé del copilotaje, porque aquí está la prueba, la maternidad. Pero quizás entre el año que viene y el próximo, pues vuelva a calentar el sillón, porque eso es lo mío. Aunque aquí tenemos a nuestro amigo Mota, que se lo merece muchísimo. Que este año vamos a ver cómo va eso. Y bueno, vamos a probar este año. Y si el año que viene se puede, pues volveré otra vez. Si no, para el próximo. Pero ahí con esa espinita no me la voy a dejar yo. Señor, sí señor. Fran Dorta, piloto del Peugeot, agradeció el gran apoyo de su equipo y sobre todo de los patrocinadores. Empezaremos la temporada ahora con el campeonato montaña en Hermigua. Probaremos, como dijo Estrella, con nuestro amigo Mota, en el lado derecho, para ver si las impresiones son buenas y le gustan en el Rally Spring de Atogo. Que siempre me han gustado los Rally, ¿no? Lo que pasa es que por tiempo y por trabajo nunca ahora, estos últimos años, no me he probado a ir a hacerlo. Y nada, y también agradecerle, como no, principalmente que si no, no sería posible con toda la gente que cuento, ¿no? Con mi equipo, con mi familia, especialmente con, ya saben, con Luis, Mercating y las ranas. Y los demás patrocinadores como Pintura Green Norte, Cafetería Cofidí, Carnicería La Peña, Mercajuego, PC Clinic. También agradecer principalmente a un amigo como Suri, que también me ayuda bastante en la mecánica. Autocentro Moyesport, que también se une a nosotros, tanto como colaborador como patrocinador. Y este año tenemos incorporado, aparte de rotulaciones de ralejos, a Deportes Prestige, que se ha unido con nosotros y la verdad que eso lo agradecemos también. Y sin más, agradecer a todos ustedes por estar aquí. Y nada, nos veremos en la carretera. Suerte para esta temporada y nos vemos en la carretera.